Demos la bienvenida a la Presidenta Municipal Constitucional de Santo Domingo, Tehuantepec, la licenciada Yesenia Nolasco Ramírez. Muy buenas noches a todas y todos. Sean ustedes bienvenidos a su casa que es Santo Domingo, Tehuantepec. La primera acción que hicimos fue acercar la Presidencia, haciéndola más accesible. Hoy las oficinas están ubicadas en la planta baja del Palacio Municipal para que los adultos mayores, personas con discapacidades diferentes, puedan hablar con su Presidenta. El Instituto Municipal de la Mujer ya es una realidad, pues existe material y jurídicamente al quedar incluido en nuestro bando de policía y buen gobierno. Que llevamos a cabo trabajos de mantenimiento, plomería, pintura, soldadura y electricidad, fumigación al mercado Jesús Carranza. A través del Comité de Desarrollo Social Municipal, recibimos 903 solicitudes de obra y registramos 314 comités. En estos 100 días de gobierno, hemos distribuido de forma gratuita 20 millones de litros de agua a las familias de Santo Domingo, Tehuantepec. Se aprobó la creación del Instituto Municipal de la Juventud, instituto que abre los espacios de participación para canalizar las inquietudes de nuestros jóvenes, proyectándolos en el deporte, la cultura y el arte. Hemos hecho de la cultura un eje transversal de las políticas públicas municipales, rescate de las artes y oficios. Estoy convencida que las preferencias sexuales no deben ser motivo de discriminación y exclusión. Tuvimos una afluencia importante de 10 mil visitantes en nuestro municipio. Con estas acciones, estamos detonando la economía de nuestro municipio y rescatando los oficios que están en el olvido, pero que tienen una gran importancia. La cena tehuana es ser visibles a las primeras garnacheras, la comida tehuana y decirle al mundo que tenemos una gastronomía que ofertar y una cultura que admirar. Estos son los resultados de 100 días de trabajo que hoy estamos viniendo cuenta a la ciudadanía. Somos una sociedad de cambio, porque ese es el mandato que recibimos el día primero de enero. Fueron nuestras propuestas de gobierno abierto, honesto y de resultados la opción que eligieron los hombres y mujeres de Tehuantepec. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!